que a mí me chocan las mentiras y me choca que me vean la cara de tonta. Entonces, pues nada, como la chula y bebé. Así la situación. Oigan, ayer durante el estreno de una película, Belinda era la estrella más esperada del evento. Ella no estaba en la película, pero era la más esperada. Y sí llegó, pero estuvo de lejecitos. Fue la... No, ella puso la voz. Fue la más esperada. Ella hizo la voz. Perdónen ustedes, de lejecitos estuvo, vean por qué. Ella puso la voz. Ayer se estrenó en la Ciudad de México una película infantil en la que Belinda realiza el doblaje del personaje protagónico femenino. Pero la famosa cantante decidió no pisar la alfombra roja mientras la prensa estaba presente. Así que su asistencia a dicho evento se realizó de manera privada y accesó al cine por una escalera directa, saludando de lejos a algunos seguidores que se encontraban ya dentro del recinto. Por la alfombra roja del estreno vimos desfilar a celebridades como Anjita Dey y Carla Díaz del grupo JNS. Esta última también participa en la película. Y ambas responden a la cantante Noelia, quien aseguró que ellas y las demás chicas del grupo la menospreciaron en el backstage del reciente concierto de la gira del 90's Pop Tour. Yo, o sea, era muy fan de sus canciones cuando salió y la respeto y la admiro muchísimo, pero no entiendo de dónde viene porque ni siquiera la vi. No la vimos nosotras, las JNS. Y pues también Pobres de los Cava, que también los aventó. Yo no sé si ella tuvo como un mal día o qué haya pasado, pero hizo un comentario que pues no. Pues sí, la verdad nos sorprendió a todos. Ojalá regrese para que se le quite el mal sabor de boca. FENI es un famoso más que presta su voz para esta cinta y se dijo feliz de consolidarse como actor de doblaje. Esta es mi última película ya, pues me siento muy contento. Claudio Charto también participa en la película y nos contó que ha recuperado un poco de peso tras perder más de 70 kilos por una dieta extrema. Pero ya me había bajado demasiado, me había bajado 73 kilos y dije, no, estoy muy flaquito, ya me mantengo en 80. Ferca acudió como invitada al evento y estalló una vez más contra Cristian Estrada, padre de su hijo Leonel. Es muy incómodo porque quisiera poder gritar también muchas cosas porque a mí me chocan las mentiras y me choca que me vean la cara de tonta. Entonces, pues nada, como la chule bebé. Así la situación. Vive hoy Diego Barrios. La puesta en escena Lagunilla Mi Barrio cumplió un año en cartelera teniendo como invitados especiales a la sonora dinamita que puso a bailar a los asistentes. ¡No se usted! ¡A tu sombra suerte! ¡Míra hacia arriba! ¡Disfruta las cosas! ¡Vuelven al que viene la vida! Albertano y José Luis Guarneros ¡Felices por el éxito de la obra! Estamos muy contentos. No solamente festejamos un año de Lagunilla, sino también ya vamos a cumplir 200 representaciones. Nos faltan como 30 representaciones más para cumplir 200. Entonces, estamos muy contentos. Es que además le vamos metiendo sorpresas. Ha venido la maldita vecindad. Entonces, todo eso hace que la obra siga vigente. ¡Vato machete! ¡Vato machete! Entonces, hemos tenido invitados y así se irá. Almacero, mejor sola que mal acompañada. Como más establecida, si sabes, como mujer empoderada que no necesita de ningún balagardo. ¿Y en el amor? Por eso te digo, ¡ay! ¡El cuerpo pide! Ah, no, pues no. Este cuerpo está muy bien amaestrado. Y Laura León destapa que su comadre Lucía Méndez ya encontró galán en Argentina, mientras que ella prefiere lo mexicano. Sí, ya sé, a buscar. Ya lo tiene, esa cochina. ¡Claro! Yo la tengo aquí. Ya. ¿Para qué me voy tan lejos? Aquí está. Lo nacionalista. Claro que sí, por supuesto. Muy bien, de lo mejor, Sebastián Resendi.